salud amigos bienvenidos al canal como están sean todos bienvenidos un saludo también a los nuevos suscriptores que se ven los vídeos del canal y se suscriben y los invito a suscribirse hay muchos que ven el canal y no se suscriben por favor suscríbanse así sigo haciendo me da más ganas de seguir haciendo estos vídeos de colecciones bueno sin más preámbulo vamos a esta la colección de taxis el mundo el número 14 este es el mercedes benz 200 de de el cairo egipto egipto miren qué lindo el mercedes benz este que estamos casi al día con capital porque no sé si salió otro ya está vino bastante bien porque el otro vino la semana pasada ya atrasado el anterior y este estamos dentro todo fecha creo el número 14 quizás haga una review de qué número de todos los que han salido menos el 1 que no lo tengo porque bueno lo perdí vamos al 14 este es el mercedes benz que lindo miren una belleza qué tal se ve ahí muy bien a ver vamos a hacer un zoom qué lindo este taxi es muy lindo me gusta de las plataformas medio grande porque el anterior fue bueno ahí claramente el mercedes benz el logo de mercedes la antenita que siempre las pierdo antenitas la verdad son un caso muy delicado todo este costado muy lindo muy lindo muy lindo muy lindo este taxi me gustó mucho esta colección que siempre varía los colores de los autos vuelvo a decir el número 14 de el cairo egipto y ahí vemos la patente vamos a hacer un un acercamiento ahí muy lindo muy lindo a esta la parte de ser en los asientos ahí vamos bueno la parte de arriba con negro saliendo brilla brilla me gusta me gusta mucho este mercedes benz miren qué deporte que tiene ahí muy lindo el mercedes benz el número 14 vuelvo a decir que más no sé que vamos a hacer que hice acá modelo para coleccionista no es aconsejable pero de 14 años bueno es la base nada más vamos a la revista de egipto de egipto acá se ve este ahí está el taxi bueno que en la foto el hombre llevando el pan bueno ahí está el taxi este tal cual tal cual vino bueno siempre se muestran lo que viene un lujo del año 1965 vamos vamos por rápido a ver lo que es la revista bueno esta es la revista muy linda revista como siempre dije es bastante completa trae bastante este artículos de interés muy bien muy bien muy bueno vamos a ver que la foto final vamos a ver que la foto final de el cairo que lindo eh listo amigos gracias por estar saludos para todos nos vemos en la próxima vamos en la próxima vamos a ver a no vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver ¡Suscríbete al canal!